Club Estamos Juntos de Argentina No, no... La noche será mi testigo Y espera que voy a hablar contigo Si cada cosa tú la ves cambiada, ¿por qué será? Nunca dijiste nada El cielo ya no nos envuelve, la casa es un manto de oscuridad Y yo ya no quiero mostrar emociones, mis lágrimas ya no derramaré Hoy llevo puesta la camisa rosa, la de la última, la última cita Cuando dijiste bien que quiero hablarte, mi mundo comenzó a desmoronarse Amarnos fue un acto inconsciente, hoy debo aceptar que te perderé Y yo ya no quiero mostrar emociones, ya no siento nada y no fingiré En un viaje sin retorno, caigo y voy tocando fondo Envolviéndome en la nada, porque dentro de mi alma nada quedará En un viaje sin retorno, y en mis pensamientos solo tú Voy a dormir y abrir mis alas Y soñando un cielo azul sin una nube me despertaré Soñando un cielo azul sin una nube te despertaré La noche no quiere dormirse, parece no tener remedio La soledad que conmigo conversa, me dice es hora de que me convenza Que el cielo ya no es tan perfecto, la casa ya no es lo que supo ser Y yo ya no quiero sentir emociones, no sé si al dolor sobreviviré En un viaje sin retorno, caigo y voy tocando fondo Envolviéndome en la nada, porque dentro de mi alma nada quedará En un viaje sin retorno, caigo y voy a dormir y abrir mis alas Y soñando un cielo azul sin una nube me despertaré Soñando un cielo azul sin una nube te despertaré Te despertaré En un viaje sin retorno, caigo y voy a dormir y abrir mis alas En un viaje sin retorno, caigo y voy a dormir y abrir mis alas Y soñando un cielo azul sin una nube me despertaré Soñando un cielo azul sin una nube te despertaré Soñando un cielo azul sin una nube te despertaré Te despertaré Hoy cuando me fui y te dejé Me quedé pensando que Hoy puedo ser alguien gracias a ti Estamos juntos, Argentina Buena vida, cuídense y gracias ¡Gracias! ¡Gracias!